Mi más sincera bienvenida a todos en este día tan especial para esta parte del mundo. Hablamos sin duda del día del derbi, de una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y siendo sinceros casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años. Este es un encuentro que no se olvida. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Los colegiados tendrán un partido complicado, ¿eh Julio? Sin duda. Desde que tengo usted razón, recuerdo muchos derbis increíbles. Partidos en los que los jugadores emprendan a sus mayores rivales. Y los que saben en todo momento lo que supone cada minuto que se juegan. Yo creo que hoy vamos a ver un derbi de los que hacen historia. Siempre y cuando no cae por misa de madre con los compartimentos antideportivos. Eso es peor. Comienza el encuentro. El primer partido va a ser un derbi curioso, ¿eh? Los azares del destino. Dentro del... Se va a atrever. El defensor estaba atento para sacar la plata de entre los tres palos, ¿eh? Menos mal. Busca una buena jugada. Puede chupre para el disparo. La juega en largo. Eso es saque de banda. Prefiere jugar el balón en largo. No ha podido meter ese balón entre la defensa. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo dieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Qué buen balón adelante! ¡La manda arriba! ¡Me da que es fuera de juego! Sí, así es. ¡Sí! 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 Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Gran juego de toque! ¡La recupera enseguida! De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. ¡Juega hacia la banda! ¡Se saca un centro! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡La pone en busca de un rematador! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Esa entrada le ha costado la falta! ¡Viva! ¡Puede intentarlo! ¡La recibe! ¡Mete en centro! ¡Pata pum para arriba! ¡La pelota encuentra bien a su destinatario! ¡Se hace con ella! ¡Pata pum para arriba! ¡Puede tener una buena ocasión! ¡Ahí va el centro! ¡Golpe al balón! ¡Balón para arriba! ¡Ahí está! ¡Para recuperarla! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡Prefiere jugar en largo! ¡No han tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Hizo bien en ver el pase! ¡Una lástima que la ejecución fuera tan mala! ¡Es que no midió bien la distancia! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Un balón largo buscando amplitud! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡La juega hacia la derecha! 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 ¡Tiene un disparo claro! ¡Ocasión clara! El portero lo ha pasado mal. Ha visto que la cosa podía empeorar. Pero el silbato del árbitro indica el final de la primera parte. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol. ¡Ningún equipo ha encajado un gol! ¡Nos vamos 0-0 al destino! ¡Le pega duro! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! ¡Y vuelven a romper la igualdad después del descanso! ¡Es que no hay que complicarse mucho la vida para saber quién ha marcado! ¡Hombre! ¡No se puede esperar menos de un jugador con esa clase! Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos, este es el resultado. Le ha salido perfecto gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes. Solo eso ya es digno de mirar, ¿eh? Pero, ¿y qué me dices del pase? ¿Quién me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla y eso ha hecho. Se le ha servido en bandeja. El partido se va a reanudar. El equipo está claro, ¿eh? Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Reanudamos el encuentro con 1-0! Me parece a mí que el descanso les ha venido de maravilla, ¿eh? Busca una buena jugada. ¡Balón templado! ¡Oportunidad de remate! ¡Qué alejía! Un envío de gran calidad, ¿eh? La ha puesto donde quería, haciendo gala de una gran visión de juego. Está colocado junto al banderín. Sus compañeros esperan. Se interpone y consigue alejar el peligro. Un despeje providencial. Un despeje providencial. Busca una buena jugada. Logró el saque de esquina. Un buen servicio. Aquí es medio gol. Patalón y Sayonara, baby. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Pretende buscar el centro desde allí. Y aparece para despejarla. ¡Balón en largo! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Manda un pase largo! El guardameta la manda lejos. ¡Estamos viendo una defensa firme! Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Oh! ¡Se la da! ¡Lo intenta! ¡Gran disparo! ¡Pero sin suerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Girá entre los tres palos! ¡Un poco desviado! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salió! ¡Va a ser saque de banda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente paré! ¡Un nuevo tío! ¡Busca el remate! ¡Qué providencial parada! Vaya, que bien ha reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Ahí van los cambios que estábamos esperando. ¡Vaya, que bien ha reaccionado sus frutos! Y ahora busca el remate. Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tienen más remedio. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Llega la ocasión! ¡Un fallo que puede resultar definitivo! La acción se solventa con una extraordinaria parada, extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. ¡Se le va buscando el remate! ¡Ha golpeado libre de marca! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡No le queda otra que no lo hizo bien la posición para rematar! ¡Busca una buena jugada! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Llegamos a los minutos finales con este solitario gol en el marcador. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. ¡Buena salida! ¡Y consigue recuperarla! ¡Prefiere jugar el balón en largo! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Parece que sale de esa! Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota. ¡Y se viene un cambio de jugadores! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. La manda arriba. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. Intenta colar el balón. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Trata de colarla entre... ¡Puede buscar el disparo! ¡Fantástico de Camaro! Y aquí está el gol que andaban buscando. ¿Alguien pensaba que no iba a marcar? Siempre ha tenido el portero donde quería. ¡Qué confianza en la finalización! ¡Parece que tenemos un nuevo cambio! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido. Así que el técnico para mí ha hecho bien. ¡El partido queda visto para sentencia! Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad, la intensidad, esas claves, eso es muy importante. Si quieren meterse en el partido. La pelota traspasó la línea. La juega atrás. No tenía muchas más opciones, ¿eh? ¡Hueva suerte! Despeja como puede. Pita el árbitro. Termina el partido. Todas las dudas de la temporada se han diluido en este partido como un azucarillo en un vaso de agua. Están creciendo. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? No hay nada como olear el primer día para afrontar el resto de la competición con una moral por las nubes. Han jugado francamente bien. Ahora, eso sí, que no se duerman a partir de ahora. Concluye por hoy nuestro... ¡Gracias!